Ahora les voy a enseñar como ganar dinero con estas apps que me encontré Está bien chido, yo ya tengo tiempo jugándola O bueno, usándola, se llama Google Opinion Rewards Está bien chida porque te van a dar encuestas Por ejemplo, aquí yo tengo una encuesta, dice una encuesta disponible Este es el dinero que yo tengo, 24 Ok, le pongo de que, ah bueno, entendido Y luego me dicen de que no, pues cuáles son los siguientes lugares que visitaste No, pues, no sé, yo le pongo todos, la neta No, pues todos Luego me dicen de que cuándo fue la última vez que fuiste a Coppel Ah bueno, pues le pongo, no sé, domingo ¿Cuánto fue tu experiencia? Yo le pongo cinco, la verdad nunca le he puesto uno Pero pues, yo me imagino que entre más le pongas, más te dan Me dieron seis pesos Todo esto se usa para Google Play solamente A lo mejor es un poco limitado, pero pues está súper chido Porque cosas que compren los juegos o que quiero comprar un libro En Google Play, aplicaciones que cuestan, lo puedo usar inmediatamente Solo pongo gastar mi crédito Play y ya Lo que yo quiera me lo descarga O si no, simplemente desde un juego Le pongo comprar y como opciones de pago Me dice de que usar crédito Google Play Le pongo ahí y aquí me enlaza directamente mis 31 pesos Hace poco llegué a tener 150, más o menos Pero me compré una cosa que me costó 130 pesos Así que me quedaba poco dinero Y pues me lo dieron enseguida Esto es instantáneo, así que está súper chido Se lo recomiendo Así que esta es una aplicación muy buena Otra aplicación para créditos también que estoy usando Se llama esta Esta se llama Nana A ver, te les digo Aquí en Play Store se llama Google Rewards Estaba por aquí abajo, aquí está Se llama App Nana Tarjeta Gratuita Y pues lo mismo O sea, se usa para Para canjear cupones Esta me la pasaron Un amigo canjeo Creo que Me parece que esta de 20 de Steam Así que pues lo sirve Aquí escoges los países que están en el juego Por ejemplo España Para los españoles Bueno, si en dado caso de que tu país no esté en Esta le pones mundial Y estas son todas las promociones que tienes Yo tengo 11 mil ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Como 5 minutos O 10 Pero haz de cuenta que estos 10 mil Los puedes ganar cada día ¿Sí me entiendes? O sea, cada día te dan 4 mil Por entrar O sea, que si no haces absolutamente nada En un mes Solo por entrar Te van a dar Esta de Paypal De Dos dólares O no sé, son dos pesos Creo que son dos dólares Y si son dos pesos Pues como quiera O sea, dos pesos Por cada Cada Pues nada Obviamente Si invitas gente Como aquí están De que introduce el código Si alguien te invitó Pues ya te van a dar más Si descargas juegos Te van a dar más Haces ofertas Si ves videos Te van a dar más Yo creo que Es muy buena aplicación también Todo es instantáneo Ya cuando quieras canjear algo Solo le picas aquí Le pones tu email Y te mandan el código Para cambiarlo Está súper fácil Y yo ya he intentado estos Y pues No Estafan a nadie O bueno A mí no me han estafado Los dos son muy buenos Este Y pues si quieren ayudarme Cuando se metan Ponen este código Que está aquí Y Luego Lo ponen aquí Y les van a dar Dos mil quinientas Monedas Y pues a mí también Me las van a dar Este Espero que Que les haya servido Y que pues me puedan auxiliar También a mí Y pues yo creo que es todo Súper fáciles Así que Les dejo mi código Y Este Otra cosa Si vuelvo a ver Si estoy Yo sigo Yo he seguido buscando Este tipo de aplicaciones Si veo otra Nueva Que no Que no interfiera en estas cosas O que Al decir interferir Es que No nos estafen pues He chequeado como unas quince Todas son estafa Estas son las únicas dos Que me han servido Estas son las únicas dos Que yo les puedo decir Que si les dan el dinero Yo he comprado con esta Con esta Ya me han dicho Que han conseguido el dinero Amigos Así Que yo os conozco En carne propia Y pues espero Que les haya servido Y por favor También espero Que de agradecimiento Usen mi código Para que me den un poquito Más de dinero Es poquito Pero bueno Nos vemos chavos